Cierren los ojos El otro Elena tiene que estar guapa, bonita ¿Verdad mamá? ¿Te gusta que te arregle? Ahorita te vamos a poner perfume Cierren los ojos Tantito Y le vamos a poner Abra la boca Para ponerle colorete Abra la boca Háganla así mamá Así Más, más, más Eso Por favor no tengo Voy a ponerte de este mismo Aquí en los cachetitos Ya bañadita Apenas van a ser las 8 de la mañana Elenita ya es de las 5 y media Ya quiere levantarse ¿Verdad Elenita? Ya no aguanta la cama ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? 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 Esa te quedó como chueca Ya te la compongo Ya está lista Elenita Vamos a ponerle más colorete Abra la boquita Abra la boquita Háganla así mamá Así Está lista Y le vamos a poner Perfume El que le gusta a ella El Eternity ¿Verdad que te gusta el Eternity? Este te lo regaló tu hijo Rosendo ¿Verdad? Ahí va el perfume Ya trae sus aretes ¿Qué más falta? ¿Qué más falta mamá? Sus pulseras Que le gusta a ella mucho Ponerte sus pulseras Siempre le gustó traer pulseras Y lista Ya está lista Elenita Ahí está nomás Que se